Hoy realizaremos este lindo peinado de corazón con trenzas de medio lado. Hola a todos, sean bienvenidos a Peinados Fáciles Olga. Comenzamos por peinar el cabello. Luego en esta parte, delineamos con una peinilla y sacamos la forma de corazón. Ahora, peinamos para definir y sacamos de este lado una pequeña sección. Y el otro cabello que forma el corazón, lo sujetamos con una liga. Después sacamos alrededor del corazón una sección y el otro cabello que queda suelto, lo sujetamos en la parte de atrás con una pinza. Ahora, tomamos de esta parte una pequeña sección. La dividimos en tres y comenzamos a tejer una trenza, la cual alimentamos con este cabello. Nada, te invito a que te suscribas, darle me gusta y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Al final, la sujetamos con una liga. Luego sacamos otra sección junto a la anterior y tejemos otra trenza, pero por este lado, alimentándola con el cabello del contorno del corazón. Al final, la sujetamos a la anterior con una liga y así, de igual manera, nos queda un corazón, pero trenzado. Después, con el cabello sobrante de las trenzas, tejemos una trenza hasta el final. Al terminar, la amarramos con una liga por debajo del cabello suelto. Y finalmente, colocamos un adorno para cubrir las ligas. De esta manera, nos ha quedado este lindo peinado de corazón con trenzas de medio lado. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un me gusta. Aquí te dejo los tutoriales de estos dos lindos peinadas. Te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Hasta pronto.